Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay De Assassin's Creed 2 y nos habíamos Quedado en que estábamos justo Para hacer las nuevas secuencias que nunca Pude hacerlas, como pueden ver hasta Los iconos en el mapa son diferentes de color Blanco y justo hay un icono De asesinos que estoy viendo Que dice Memoria especial Vamos a ver si o si la voy a hacer, no me importa Cuanto me demore acá A Venecia Y que es esto, memoria reparada, ok Muy bien, entonces vamos a ver Nicolás de Maquiavelo Vamos a ver si hay algo ahí Nicolás de Maquiavelo, filósofo, escritor, político Sí, eso ya sabemos Y bueno, a ver Vaya, vaya Mira a quien tenemos aquí Cuando te conocí me pareciste Alguien especial, pero No un asesino No, está tomando gaseosa Una calurosa bienvenida Acompaño a Caterina y Maquiavelo El Borley Ok A ver Ven a pasear conmigo A ver A ver Los cañones de nuestra ciudad Tienen ya cien años Mierde El artefacto estará a salvo allí Perdóname Pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad Estoy impresionado Antes La gobernaba mi marido Como es natural Pero murió Lo siento Lo siento Fui yo Quien le hizo matar ¿Qué? Descubrimos que Girolamo Riario Trabajaba para los templarios ¿Qué? Y tenía un mapa Indicando donde estaban las páginas del coche Además Ese hijo de mala madre Nunca me cayó bien Como padre era muy dejado Era muy pesado Y en la cama me aburría Ok Aparte de eso Mira ¿Qué pasa? Oh no Es guapa la señora Por favor No la mate ¿Por qué está corriendo tanta gente? Lo voy a adelantar ¿Qué pasa aquí? Quítese No hay nadie ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, le empujaron a la señora ¿Qué está pasando aquí? Vinieron en cuanto usted dejó las murallas, señora Están atacando la ciudad ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora ¿Orsi? Oh, sangre de ayuda ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo El español debe de estar detrás Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolso ¿Pero cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto Buscan el mapa de riario Olvídate del mapa, Nicolás Mis hijos están dentro Oh, porco demonio Chuta, no, sus hijos ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me lo chingo, me lo chingo Ven, caballito ¡Ey! Pedrino Jamás a un ciudadano, táctico Fue el caso Muérese, muérese Muérese Pero, táctico, pinche soldados tristes Ah, me tumbaron. Cachetadonia y adentro. Oye, no se la huelen a Caterina. Ya queda. Ya está. Ya está. Muy bien, vamos, vamos. ¿Dónde están? Venga, putos boludos. Hay alguien allá adentro. Salió una flechita. Muy bien, vamos entonces. ¿Perros castrados? ¡Pero el barquito! ¡Uy! Tranquila. ¡Pero salta! Muy bien, ¿tenemos que subir por acá? No creo que pueda salir por aquí. No, no puedo. Dijo que es un túnel. ¡Au! ¡Au! ¡Secos! 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 Hasta que parecen asesinatos... ...consecutivos. ¡Oh! ¡Y un golpe! ¡Toma! ¡Uy! ¡Es el único que quedó! ¡Uy! ¡Qué triste! Bueno, ya tenemos que ir al túnel. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ajá! Ok, esta es la primera vez como digo que estoy haciendo estas cosas. Nunca lo había hecho. Así que vamos a ver. Ok, por aquí justo había pasado, me acuerdo antes. Muy bien, abre las puertas. ¡Ajá! 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 ¡Hola! ¡Tarnicero! ¡Asesinos! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Oh! ¡Un montón de esos! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡No quiero abrir las puertas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿No me dan caso? ¡Tamai! ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¡Váyase! ¡Qué mierda le está hablando con ella Caterina! ¡Está loca! ¡Sengo el gordito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Nada! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Seco! ¡Mierda! ¿Dónde está ahora? ¿Cómo abro eso? ¡Mierda que está arriba! ¡Que alguien os meta un buen palo! ¡Fuera! 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 Está feliz, murió. Toma. Muerto. Peco. Mata a Nicolás. Está peleando ahí a Nicolás. Ah, se lo chingó. Vamos. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Vamos. ¿Para dónde tenemos que ir? No entiendo. Yo hoy día conozco más o menos esta ciudad, pero... No así como para aquí. ¿Y qué pasó con los atalayas que había hecho? Seiko, acá hay otro... Otro códice. Es que esos idiotas, pero tienen los códices y nunca se dio cuenta. Seiko. Seiko. Yo quiero entrar, yo quiero entrar. Eso es. Entré, 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 entré. Aguanta, 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 aguanta. Abre, abre, abre el cofre. Ya, vamos, vamos. Vamos. Acá mira, dice que hay un glifo. Me salió el ojito. Corre, corre, corre. ¡Protejan, protejan! ¡No! Vamos por acá arriba. ¡Uh! Eso. Eso es. Vamos. Vamos. Toma, toma. Toma. ¡Ah! Pero no es verde, pues. Amario verde, no. Seiko. Toma. Seiko. Mata a los siguientes. Caterina. Ay, no. Jajaja. Caterina no. Jajaja. Que de los dos golpes me los vuelo. Eso no es normal, en la cosa sincera. Sobre todo en el dos. En Roderick, sí, pero en ese no. Seiko. Muy bien, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Cuál es lo que se demora? ¡Hasta madre! ¡Venga, pebe, venga! Espérate, ¿tengo un mito? ¡Tengo un mito! ¡Tengo un mito! ¡No tengo un mito! ¡Shingados! ¡No, no, no! ¡Pero usa la espalda! ¡Au! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! ¡No me lo lances, pe! ¡Sesco! ¡Nada! ¡Uf! ¡Qué fuerte ahí! ¡Qué pro! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ya, ya voy, ya voy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Mira un bebito todavía! ¡Ajá! ¡Perdóneme, señora! Estaban jugando fuera cuando empezó el ataque. ¡No sé dónde están! ¿Cuántos efos tiene esta? ¡Tienen refuerzos de las montañas! ¡Van a abrir brecha en la ciudadana! ¡A la mierda, pebre! ¡Tetsio! ¡No dejes entrar a esos bastantes! ¡Melo chino, Aretha! Tranquilo. ¡Ven conmigo! ¡Vamos! Con Maquiavelo, más que Maquiavelo, bien pro. ¡Defender el fuerte! ¡Defiende a los ciudadanos y a sus invasores! ¡Muy bien, vamos! ¿Dónde están? ¡A la mierda! ¡Cómo vuela! ¡Oh! ¡Nada! ¡Casi me vuela ahí! ¡Au! ¡Au! ¡Su madre! ¡Un zoom le hizo! ¡A la paja! ¡No va a ver! ¡Venga, pues venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡El bailecito! ¡El bailecito! ¡Vuelve! ¡Uf! ¡No me voy a escapar! ¡No me voy a escapar de ningún lado! ¡Ustedes se van a morir! ¡No me voy a escapar de ningún lado! ¡Puedes ir acá! ¡Puedes ir acá! ¡No dura nada! ¿A dónde está yendo? ¡La munición se ha rellenado! ¡Eso es bueno! ¡Vámonos! ¡Uy, cofrecito! ¡Mientras ustedes van peleando, yo voy sacando cofrecito! ¡No puedo dar! ¡No hay caterina! ¡Déjamelo a mí! ¡Ven acá! ¡Caterina! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Estás loca! ¿Cómo te vas a ir a...? ¡Oye, estás loca! ¿Ahora cómo vas a subir ahí? ¿Y ahora? ¿Dónde te quedaste ahí? Bueno. ¿A dónde tengo que ir? ¡Allá! Ayudar a Maquiavelo, yo creo. No sé cómo se le ocurrió bajarse hasta allá. A Caterina. ¡Estás loca! ¡Hola! ¡Ya llegó su padre! ¡No me peguen a mí, pero guardia! ¡Guardia verde! ¡El guardia rojo! ¡El guardia verde! ¡El! ¡Te saco la caja registradora! ¡Vá, y es a la miércoles! ¿A quién le está lanzando piedra? ¿Qué haces, Maquiavelo? ¡Maquiavelo, no se va a sacar! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡Oye! ¡Se cayó Maquiavelo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Oye, subía de nuevo! ¡Chulga! ¡Sí sabe escaldar! ¡Ja, ja! ¡Ok, ya! ¡Ya, la mierda! ¡Venga! ¡Ven acá! ¿Quedan cinco atacantes? ¡Pero ya, pues, déjense matar! ¡A ver! ¡Ahora sí que tengo munición! ¡Voy a poner un mito! ¡Au! ¡Por qué! ¡Muertos, muertos! ¡Eso es! ¡Quedan dos atacantes! ¡Pero no me pesa a mí! ¡Seco! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Gah! ¡Nuestro maestro torturador está mal! ¡Au! ¡Seca! ¡Seco! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Ok! Bueno Esto continúa, yo creo, aquí, ¿no? De frente Está allá arriba Aparece la siguiente misión Pero quiero hacer la deallada De los asesinos Ahora que me está dando tiempo Voy a intentar ir Vamos a ver de qué trata ¡Ostos ya me vienen a cantar! Las mañanitas Y es de noche A ver, voy a intentar hacer la misión Que está allá Esa me está llamando mucho la atención No sé qué es Me intriga demasiado Así que vamos a ver ¡Ah! A ver, dónde está esa cosa Espero que no esté tan lejos Si no voy a estar corriendo demasiado Vamos, vamos Espero que esté cerca Nada más Hasta ahora no veo que se acerque ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sube ¿Qué? Ahora también ellos También van a estar fregando ¡No mames! ¡Ajá! Estos marcadores Defican memorias especiales ¡Wow! ¿O qué? ¡Ah! Por allá debe estar Creo que está allá afuera, ¿no? ¡Chuta! Está allá afuera No mames, mi abuelo A ver, a ver, a ver ¿Y por qué no tengo las atalayas hechas acá? Que es lo que no entiendo Bueno, no Yo voy a ir a la atalaya primero Porque no entiendo por qué No tengo atalaya hecha aquí No sé si la llegué a hacer anteriormente Pero si la hice ¿Por qué no aparece? No sé ¿Por qué me parece que sí la hice? Así que voy a ir a la atalaya Y voy a ir a la misión nomás Está muy lejos la otra Si es que ya me acerco más Ahí la haré Así que bueno Eso es Vamos a la atalaya Que no sé dónde está Creo que es el de allá Esa torre de allá creo que es Espero que sí Eso es Ajá Ajá Plumita Eso De paso que agarramos la plumita A ver ¿Dónde está la atalaya? Ah Uh Hola Jajaja Mierdoles ¿Dónde está la atalaya? Está allá afuera también No puedo creerlo ¿Está acá? ¿Es esta? Debe ser esta ¿no? Sí, es esa justo Pero por qué estaba aquí afuera ¿Y por qué no la hice? Que es lo que no entiendo Bueno a ver Subamos Sube Pero no Ah Sube, sube, sube Eso Eso es Aquí vamos a agarrar Sincronización No entiendo Es lo que aún sigo diciendo Pero bueno Ya no importa Estamos aquí Vamos a ver Si es que hay otras más atalaya Por sí va a haber más Ya estoy viendo desde aquí A ver Entonces Ya tenemos un pequeño tramo A la mierda Mira a ver Y acá hay Páginas del Códice No entiendo Se supone que yo había agarrado Estas ¿What? Bueno no importa Vamos a ir a sacar 52-73 Entonces capaz Si no la saqué Bueno no importa Vamos entonces Por la página del Códice Ahí estoy sacando Y es que también Ahorita se termina el gameplay Voy a terminarlo Con esta página del Códice Que está aquí A ver si puedo contratar Algún mercenario O algo Para que yo entre normal ¡Cállese! Salió volando Su instrumento ¿Qué es eso? Mercader de Arte Vamos a comprar Todo Véndeme todo Eso Cuadros Todo Todito Soy millonario Yo Ahí está Ya está No yo no vuelvo Nunca más Cobras mucho Muérase malditos Au Oye ¿Qué te pasa? Yo te quería matar Tranquilamente Pero no No El señor no quiere morir Au Otra vez Otra vez Pega porque me equivoqué Au No Ahí está Uff Sego Muy bien Vamos por La página del Códice Y vamos por otra Atalaya más Y Verdad que me debería poner ¿No? La La capa de Venecia A ver ¿Cómo debería ponerse la capa? Inventario Atuendos 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 Atahir 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 No, no, gracias Atahir Ahorita Ya está Tengo la capa de Veneciana Atuendos Veneciana Usar Aja Ahí está Ahora sí Muy bien Vamos a la siguiente Atalaya Y con eso ya la termino Así que bueno Estamos muy pro Primeramente No sabía que había esto No sabía que su esposo De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sofía? ¿No? ¿Cómo se llama? Me llame No sabía que era templario Eso me dejó Sonso Ya veo por qué Entonces se quedó Sin esposo Y era una loca Desquiciada Totalmente Sobre todo Cuando se apoderan De su castillo Así que bueno Es bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 2 Continuando con esas dos memorias Ahí Que no sabía que existían Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao Chao Con salto de fe Chao Nos vemos